qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo aquí les saluda ricardo escobar en este momento sólo queremos mostrarles este vídeo catálogo de anamoros del rancho la esmeralda de don jovel mostrándoles lo que tiene disponible para todos ustedes así es que ya saben él tiene de la línea guir también tiene gusera y como dijimos en un vídeo anterior también tiene animales para romper con sanguinidad que por cierto ya vamos a hacer un vídeo explicando más sobre lo que significa eso así es que ya saben para los que así lo deseen pueden llamar a cristian o pueden llamar a mí si ya tienen el número de don jovel pues llámenle directamente si no pidan lo hay en los comentarios recuerden que estamos hablando de genética pura razas puras y es que con lo de los precios aunque no tengo específicamente el de cada ejemplar pero ahí pueden ir pensando en que no valen menos de mil dólares verdad algunos póngale dos mil quinientos tres mil cuatro mil cinco mil seis mil para que sean una idea ya si le sale una sorpresa de que es menos de lo que le estoy diciendo pues qué bueno pero si no esa más o menos es la idea para que ahí no haya malos entendidos verdad claro siempre vamos a tratar de buscar que es darles un precio específico de cada animal pero mientras no eso es lo que les puedo mencionar y así nadie se enoja así que saludos y ahí estamos pendientes y esperen más siempre aquí de su canal el salvador en el campo que disfruten el resto del vídeo y 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 ¡Gracias! 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 Torete 12 sobre 22 es de fertilización in vitro El padre de él es Krishnados. El padre de él es Krishnados. El padre de él es Krishnados.